Hola chicos, que bueno estar otra semana más con ustedes, poder hacer nuestro video de informática y realizar nuestras actividades juntos para que sea más fácil y sea divertido y le saque mucho provecho a nuestra clase. Entonces sin más preámbulos vamos a empezar y voy a poner aquí mi imagen que aparezca pequeñita a este lado, mientras ustedes ven la pantalla. Listo, nos vamos a las diapositivas y entonces bienvenido a tu clase de informática. Listo, entonces las recomendaciones, ya saben que es tener listos los implementos, colores, reglas, cartucheras, todo lo que tengamos para que sea más fácil. Las páginas del libro abiertas, en este caso la 40 y la 41. Tener nuestro computador encendido y al lado para que cuando dé el paso a paso ustedes lo vayan haciendo conmigo y sea más fácil hacerlo y no se compliquen después buscando cómo es que era. Listo, seguir el paso a paso, si tienes dudas entonces devuelve el video, no te compliques y no te mates la cabeza pensando en cómo es, sino devuélvelo. Esa es la ventaja de los videos, ¿listo? Y me envías tu tarea a mi correo dependiendo la tarita que les deje. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la clase. Abrimos chicos la página número 40 y vamos a comenzar a ver el tema, se llama estilos de la fuente. Entonces vemos aquí, voy a leer la información, ustedes saben que le leo, les explico, les doy el paso a paso y ya ahorita pasamos a la práctica. ¿Listo? Entonces dice, estilos de la fuente. A un texto se le puede aplicar los estilos de fuente negrita, cursiva y subrayada. Así como ven que está ahí, es como aparecerá si le pusiéramos. Entonces negrita, si ven que aparece como si estuviera reteñida. Cursiva, no está la letra cursiva que normalmente sabemos, sino es como acostadita. Y el subrayado tiene una línea debajo, que significa que como su nombre lo dice, está subrayada. ¿Listo? Dice, un estilo es una combinación predefinida de un tipo de fuente, un color, un tamaño de letra que puedes aplicar en cualquier texto de documento. Aplicar un estilo, un estilo puede ayudarte a mejorar el diseño y la presentación de tu documento. Entonces, los estilos de la fuente chicos, uno puede cambiar el tipo de letra, puede ponerle el tamaño que uno quiera de letra, el color que uno quiera. Pero en esta clase vamos a ver solamente las tres que les dije, que es negrita, cursiva y subrayada. Esas tres es la que vamos a ver. ¿Listo? Miren lo que dice. Para aplicar negrita a un texto seleccionado, presiona Control-N. En algunos computadores es Control-N o en algunos es Control-V. Depende del procesador que tenga cada computador. ¿Listo? Para cursiva oprime Control-K o Control-I y para subrayado Control-S o Control-U. Entonces, mientras lo van teniendo ahí, vayan escribiéndolo en una ujita para que cuando pasemos a la parte práctica lo tengan ya ahí a la mano y no tengan que devolver el video. Entonces, acuérdense, para negrita Control-N o Control-V, para cursiva Control-K o Control-I y para subrayado Control-S o Control-U. ¿Listo? Y la otra cosa es que para activarlos debes hacer clic en la ficha inicio. Entonces ya les voy a mostrar. Primero vamos a ver los pasos, ¿no? Entonces aquí les puse una imagen y es donde aparecen nuestras fuentes. Entonces la negrita va a aparecer como la N, bien reteñida. La K, que significa cursiva. ¿Listo? Y la S, de subrayado. ¿Listo? Aparecen esas tres ahí. Entonces el primer paso dice, escribe un texto, lo que nosotros querramos. Segundo, selecciona una palabra. Tercero, haz clic en negrita. Otra vez seleccionamos otra palabra, le damos clic en cursiva, seleccionamos otra palabra y le damos clic en subrayado. Y vamos a observar cómo queda el texto. Entonces, dirijámonos chicos a Word. Y vamos a escribir un texto. Vamos a escribir. Sombra, vamos a definir. Es proyección. Oscura. De un cuerpo que se observa. En dirección opuesta al origen de la luz. Listo. Muy bien. Aquí lleva tilde. Muy bien. Entonces, sombra, proyección oscura de un cuerpo que se observa en dirección opuesta al origen de la luz. Entonces, ya les había dicho. Entonces, seleccionamos la palabra, digamos, proyección. Y miren, miren el mouse a dónde va a ir. Entonces, la pestaña inicio es esta. Miren, aquí estoy encima de ella. Y aquí está negrita, cursiva y subrayada. Entonces, miren, le voy a dar negrita a proyección. Listo. Si ven que se ve un poquito más oscura. Como más gruesita la letra. Listo. El segundo, quiero que el cuerpo esté en cursiva. Entonces, la K, acuérdense. Si ven, se ve como un poquito acostadita la de A. Listo. Y dirección, quiero que esa palabra esté subrayada. Listo. Eso es cuando queremos hacer énfasis en un documento o queremos seleccionar una palabra para que se note, para que marque la diferencia. Listo. O que es el nombre de un libro o algo así. Entonces, lo ponemos en comillas, en cursiva, para que se vea diferente. ¿Sí? Entonces, son varias maneras que podamos utilizarlas. Y esas tres que vimos, entonces, son negrita, cursiva y subrayada. Entonces, para que las vean aquí. Se las estoy señalando con el mouse. Entonces, miren, negrita. Y miren que dice que se activa con control N. Listo. Entonces, depende del procesador. Entonces, por ejemplo, yo elijo oscura y pongo control N. ¿Sí ven? Inmediatamente se me pasó a negrita sin necesidad de darle clic. Aquí, me paro encima de la K. Y dice control K. Entonces, otra vez. Selecciono. Observa. Y le doy control K. Y miren que se cambió a cursiva. Sin necesidad de ir otra vez hasta allá. Y el subrayado dice que es control S. Entonces, opuesta. Miren que no está subrayada. Y control S. Quedó subrayada. Entonces, a veces cuando manejamos las cosas con el teclado, queda muchísimo más rápido. Ya que no tenemos que subir, bajar. Todo con el teclado se maneja súper. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestras diapositivas. Listo. Y aquí entonces los pasos. Y ahora sí nos vamos a la página número 41, chicos. Que ya es nuestro laboratorio de informática. Como pueden ver, dice ingresa, primer punto, ingresa al grupo fuente y selecciona la pestaña fuente y escribe los efectos que hay en la ficha. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se hace. ¿Listo? Los que están en mi procesador, en mi procesador de palabras, son los siguientes. Son los que ustedes ven ahí. Pero ustedes tienen que poner los que están en el de ustedes. Entonces, les voy a enseñar cómo se busca. Entonces, nos dirigimos aquí a Word. Aquí, ¿sí ven? Miren el mouse. Aquí dice fuente. ¿Sí ven? Todo esto de fuente es todo lo que le podemos cambiar a nuestro texto. Entonces, aquí están, miren, tipos de letra, el tamaño, esta negrita cursiva y subrayado, colores. Bueno, hay muchísimas cosas. Y miren que aquí al lado de fuente hay como una flechita mirando hacia abajo. Esta que está alumbrando. Esta se puede activar con Control-M o simplemente le damos clic ahí. Cuando les damos clic, miren que aparecen los efectos que tenemos. Entonces, los que yo les puse ahí en las diapositivas son estos mismos. Con el tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, versalitas, mayúsculas y oculto. Y el que tengo ahorita se llama opuesta. ¿Listo? Entonces, es dependiendo el que tengamos en nuestro computador. Por eso tienen que ustedes buscarlo en el de ustedes. Cuando lo tengan, escriben. Las que tengan, las escriben aquí en el libro. Como pueden ver, ahí están los espacios para que ustedes escriban qué efectos tienen en su procesador. ¿Listo? Igual el segundo punto. Entonces, el segundo punto. Igual a los chicos que no les aparezca nada. Entonces, pues copian los que yo tengo aquí. Pero igual tienen que hacer el intento para que ustedes vean qué efectos tiene su computador. ¿Listo? Le damos el siguiente. Página 41. Seguimos. En el punto 2 dice, ingresa el grupo fuente y selecciona la pestaña espacio entre caracteres. Entonces, la tarea tienen que investigarme. Dice, explora para qué sirven las siguientes opciones y explícalas. Entonces, dice, escala, espaciado y posición. Tienen que averiguarme para qué sirven esas tres opciones en Word. Me las investigan en su navegador. En Google ponen, para qué sirve escala en Word, para qué sirve espaciado en Word, para qué sirve posición en Word. Y ponen la respuesta ahí en el libro. ¿Listo? Ahí en el libro me ponen la respuesta que debería ir. ¿Listo? Y entonces, aquí tenemos la tarea para que la vean. Dice, investiga el punto número 2 de la página 41 en tu navegador y realiza. Segundo, realiza varios ejemplos de negrita, cursiva y subrayado en tu computador. Ya puedes hacerle una carta a los papás, a la profesora, a los que ustedes quieran. Y ensayan esos tres. Negrita, cursiva y subrayado. Tanto con el mouse como con el teclado. ¿Listo? Para que vean cuál es más fácil para ustedes. Y envíame foto de la página 41 totalmente realizada a mi correo. Realizarla con nombre, apellido y curso. Acuérdense para que no se me olviden o se les pase. Solo por un medio. Así nos facilitamos todo. Y espero que tengan una muy feliz semana. Que les haya servido mi clase. Que la practiquen mucho. Que me manden la tareita a tiempo. Con eso no se quedan atrasados. ¿Listo? Un beso, un abrazo. Saludos a los papás. Y que se cuiden mucho.